El pueblo de Siria, una ideología, un pensamiento, una esperanza diferente con la ideología del partido Baal sobre el arabismo, sobre el colonialismo, contra el zionismo, etc. Entonces el pueblo ahí no tiene su base en la religión, tiene su base en la ideología. Entonces en Siria no fue algo fácil, inclusive que la gente de la oposición no aceptaron en ninguna manera hacer un parte de una voz religiosa. Entonces hemos visto el fanatismo en Siria. Hemos visto el fanatismo. El fanatismo es un producto de la inteligencia internacional. El fanatismo es un abrazo para matar y para luchar contra el pueblo mismo del lugar. Al fin ellos van a terminar en Guatánamo o en otro lugar, pero los frutas otros van a ganar, que pagó dinero, que no dio las armas, etc. Ellos están luchando contra su pueblo en Siria para que termine Siria en manos de grupos religiosos. Ahora hemos visto que Assad no está más considerado como un líder político. Assad está considerado ahora como alawita. Está apoyado por Irán, que es shiita. Está apoyado por Hezbollah, que es el grupo shiita. Mientras los otros fanáticos son sunitas. Entonces cambiaron la guerra en Siria en una guerra religiosa. Cualquier que vaya a ganar ahora, para ellos es suficiente. No importa si ganan los grupos shiitas o si ganan los grupos sunitas. No les importa. Más importa, gana un grupo religioso. Así podemos ver una luna del Líbano, a Siria, a Irak, a Irak, a Irak, a Shia, otro del grupo suni. Ustedes recuerden muy bien que Turquía hace tiempo no quería ser del Medio Oriente. No quería ser un partido de Asia. No es así, señor rector. Turquía quería ser un partido de la Unión Europea. Turquía quería ser un partido de Europa.